Música En el corredor del tigre, me gusta adicionar, donde se creen en el barrio de manera muy normal. Uy, 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 el tigre, allá viene el tigre, uy, 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 el tigre, allá viene el tigre. Te vas a cantar, que son las conferencias, te vas, te vas a esconder, te vas a cantar, que son las conferencias, te vas, te vas a esconder. Te vas a cantar, que son las conferencias, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas, te vas.